Con la convicción de que el proceso de adecuación del sexto piso del hospital Julio Méndez Barreneche para la labor académica y de atención a pacientes genera un gran beneficio a la Facultad de Ciencias de la Salud y a la comunidad en general, así fue recibido el inicio de las obras. Para nosotros este es un escenario donde van a confluir diferentes áreas del saber y en esa también desde el plan de estudio de nuestro programa las áreas de formación básica, humanística, investigativa y disciplinar o profesional. La primera fase de la obra fue socializada por el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater y el doctor Luis Oscar Galvez Mateus, agente especial interventor del hospital Julio Méndez Barreneche. Conociendo también que el hospital universitario es una institución académica nos vislumbra como programa de odontología para la oferta de posgrados clínicos. El programa de odontología en su razón de ser, que es el fortalecimiento y la formación del talento humano en salud considera que siempre la disposición de construir, la disposición de fortalecer instituciones de salud e instituciones de educación hacen que nos permitan avanzar como sociedad y como país. Como futuro profesional de la odontología, contar con un espacio de procesos hospitalarios permite el acercamiento con situaciones clínicas y personales que tal vez se vean con baja frecuencia en un escenario estrictamente académico lo cual impacta directamente sobre la formación como personas y como futuros sectores laborales en el campo de la salud de nosotros. Asimismo, resulta significativo contar con la posibilidad de tener un espacio como esto que permita el desarrollo de otras actividades relacionadas con nuestro quehacer profesional. Cabe recordar que este proyecto se ejecutará gracias al convenio establecido en el 2017 por la Gobernación del Magdalena, el Hospital Julio Méndez Barreneche y la Universidad del Magdalena el cual consiste en efectuar un proceso de cooperación docencia-servicios con impacto positivo en la población.